Avanza el torneo de minifútbol que se juega todos los fines de semana en la cancha del barrio Aguas Claras. La participación aquí es muy buena en Aguas Claras, nosotros llevamos ya, vamos a completar creo unos 15 años participando aquí y el torneo es muy bueno. Pues el nivel deportivo aquí en Barranca Bermeja y del club La Realiza es muy bueno, tengo jugadores que están jugando con nosotros aproximadamente de los 14, 15 años y un nivel muy bueno. El campeonato reúne a los integrantes de los transportadores de la ciudad y equipos de los corregimientos. Pues la verdad nos hemos preparado, hemos armado un plantel muy bueno, en el momento, en el anterior torneo vimos la sorpresa, creo que no esperaban que fuéramos campeones, pero armamos una gran familia y un gran grupo y gracias al torneo nos ha potenciado más el nivel para poder jugar de manera linda. El organizador nos presenta un balance de lo que ha sido hasta el momento el desarrollo del torneo. Ahí sí ya, como le digo, ya iríamos a jugar la otra fecha que ya ahí cierra todo el mundo, todo el mundo completa 17 partidos en el A y 17 en el B, entonces ya ahí veníamos a entrar al 16 sábado. Muy bueno, como usted ve, los partidos así buenos, bien uniformados y ha sido muy buena la participación de los equipos. Son más de 40 equipos, los cuales se dividen en dos grupos, el A y el B. Nos integra mucho, nos ayuda a tener la fiesta en paz, a coger espacios y cómo es, y saber manejar los fines de semana. Hoy se cierra en este escenario deportivo la fecha del fin de semana.